Con el objetivo de alcanzar a los niños y adultos mayores que no han cumplido con el cuadro básico de vacunación, la Secretaría de Salud realiza operativos en diferentes colonias de la ciudad. Este es un periodo de acortamiento, lo estamos llamando, porque la jornada de vacunación fue en el mes de junio. Este es un periodo de acortamiento en el cual estamos realizando también un periodo de vacunación. Estamos vacunando a los niños que se nos han quedado con el esquema incompleto de vacunación. Entonces les estamos dando la oportunidad nuevamente de que se puedan abocar a nosotros para podérselos completar. ¿Cuál es la intención de hacer esta jornada de acortamiento en las diferentes colonias del municipio? Ok, la intención nuestra es que todos los niños estén cubiertos, ¿verdad? Sabemos que estamos enfrentando una situación muy difícil en el país a través de la pandemia del COVID-19. Entonces queremos que nuestros niños y nuestra población, nuestras personas adultas mayores también estén cubiertos de estas enfermedades y así puedan fortalecer su sistema inmunológico para que esta pandemia por el COVID-19 no los pueda atacar. ¿Niños de qué edades estamos vacunando? Estamos vacunando a los recién nacidos, a los niños menores de 5 años que tengan sus esquemas incompletos, pueden abocarse a nosotros para podérselos, perdón, completar. ¿Las vacunas contra qué enfermedades son que se aplican? Estamos vacunando contra la influenza, a los niños de 11 años contra la VPH, el tétano y los niños menores de 5 años se están vacunando contra la pentavalente que lo protege contra 5 enfermedades como la disceria, tétano, toferina, contra el sarampión, la rubiola, la parotiditis y todas las enfermedades que el esquema de vacunación requiere. ¿Están acudiendo los padres responsablemente a vacunar a sus hijos? Este es el primer día, ¿verdad? No tenemos mucha afluencia en esta colonia, ¿verdad? De los padres, solo hemos tenido pocas, pero esperamos que en las próximas horas puedan presentarse. ¿Cuáles son las colonias que este día visitan? Este día estamos en la colonia Guillermo, estamos en la Conquista y en la 8 de febrero. ¿Qué le dice a los padres que todavía tienen miedo de repente de venir a los lugares donde ustedes están haciendo la vacunación por miedo a la pandemia? ¿Qué les puede decir a ustedes? ¿Y sobre la seguridad que van a tener sus hijos? Ok, nosotros les estamos haciendo un llamado. Nosotros, como ustedes ven, andamos con nuestras medidas de bioseguridad, andamos nuestro gel, nuestras mascarillas también. Y cuando las personas se abocan a nosotros, las colocamos a un metro de distancia. Siempre tienen que portar sus mascarillas también ellos y, sí, en la medida de lo posible, traer su gel. Que no se preocupen, que acá no van a tener ningún riesgo y no nos vamos a tardar más de cinco minutos para vacunar a sus niños. Si nos repite, licenciada, ¿niños de qué edades y contra qué enfermedades estamos vacunando? Ok, estamos vacunando a niños recién nacidos y menores de cinco años. Los estamos vacunando contra la neumococo, la sarampión, rubiola, parotiditis, el tétano. A un niño que tiene seis años y no se ha puesto la vacuna que le tocaba a los cinco, ¿todavía se le aplica o ya no? No, este niño ya perdió su esquema de vacunación. A este niño le tocaría hasta tener los 11 años de edad. La vacunación canina que también se realiza acá paralelamente, ¿está conjunto con ustedes? Sí, ellos igual nos están acompañando en las mismas colonias que nosotros estamos para estar como consolidados y poder captar a las personas que vienen a vacunar, tanto a los perros y si tienen algún familiar o algún hijo, entonces hacerles el llamado para que se puedan abocar a nosotros también. Para Olanchito TV, Canal 23, con imágenes de Erick Llanes, Rolando Díaz Hernández. ¡Gracias!